Pinto Islor ¡Ánimo! ¿Qué pasó? ¡Chaco! Vénganse, vénganse, vénganse todos, vénganse La cosa es pasarla bien esta bonita noche, hombre ¡Listos! ¡Listos los caballeros! ¡Suéltala, Julio! ¡Y que corra! ¡Que corra la víbora de la par, hombre! ¡Vamos! ¡Hey! 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 ¡Lo manda más gente! ¡Lo manda más gente! ¡Cuidado! ¡Aguas! 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 ¡Cuídenlo! ¡Cuídenlo! ¡No! ¡No voy a llegar a la luna de Inés, chica! ¡Ándale, güey! ¡Ahí quedamos! ¡Ándale! ¡Fuerte, fuerte! ¡Aplauso para todos ustedes! Gracias por cooperar en esta bonita noche Continuamos, ¿qué tenemos ahí preparado, Chano? Una pequeña pausa Continuamos, ¿qué hacemos? ¡Tuli! ¡Aguas! 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 Ok, vengase para acá porque el novio, bueno vamos a empezar primero con la novia La novia va a apretar el ramo, cierto o falso Primero vamos a pedir la presencia de todas las damas, de todas las señoras Y como indica el repertorio, la novia va a lanzar el ramo, el novio va a lanzar la corbata O el saco, o un tenis, a ver qué chingados, pero no pasa nada Y la pareja, la damita que le toque el ramo, le va a tocar bailar Con el caballero Que le toque recoger la corbata, ok Ok, andale pues Vámonos, listas mujeres, falta más hombre Las demás no se quieren casar o qué, o ya se casaron, ya están casadas Porque tal parece que no, no quieren bolorio Bueno, con esto nos vamos A la cuarta de tres A la señal de la novia Y dice una Dos Y Tranquilas, tranquila, no pasa nada hombre Aquí se queda Ándale pues Tú me dices A la una A las dos Y a las Están en suspenso, chingados Y a las tres Y a las tres Mira la desesperación que hay de las chaguas Vámonos, una Dos Y Tres Qué conce que no fui yo Fue la novia Está jugando con sus sentimientos Ándale, vámonos A la una Y a las dos Y a las Tres Eso Suelta de la liana Julio, por favor Ándale Me están informando que ella sí se va a alcanzar Ay, chaval Ojalá necesite Ándale Aquí me está diciendo el buen amigo licenciano Que se va a casar próximamente La que le tocó el ramo A ver los hombres Vénganse para acá Para este lado A acompañar al novio Los hombres